¡Hola! Te doy la bienvenida a mi taller. Estos días estamos utilizando el gel desinfectante prácticamente en cada casa, desgraciadamente. Debido a la demanda es difícil encontrarlo. Hoy te voy a enseñar cómo podemos hacerlo de una forma casera para nosotros y nuestra familia. No es nada para venta, es algo para tener nosotros en casa y estar un poco más tranquilos. Mi nombre es Amparo y si te apetece lo hacemos juntas. Bueno ya sabemos que la mejor forma para limpiar y desinfectar las manos es utilizar agua con jabón y lavarlos durante al menos 60 segundos. Yo como opción para cuando estamos fuera de casa y no podemos utilizar el jabón pues he decidido deciros cómo yo preparo este gel desinfectante. Para hacerlo no vamos a necesitar básculas ni mediciones extrañas ni nada parecido. Va a ser cuatro componentes y las medidas van a ser súper súper fáciles. mirad vamos a necesitar un bote de alcohol de 96 y 200 de 250 mililitros. Vale esto lo vamos a abrir con ayuda de un cuchillo que no tenga mucha punta nos ayudamos para quitarle este tapón aunque si queréis también podéis hacerlo poco a poco pero yo es que siempre voy con prisa y no tengo paciencia la verdad. Bueno pues ponemos los 250 mililitros de alcohol ahora vamos a ponerle media cucharadita de agua oxigenada. Yo he cogido esta cuchara es una cuchara normal de las que tenemos en casa y vamos a ponerle media cucharadita de este producto. Ahora para diluir el alcohol y evitar que se nos reseque las manos vamos a añadirle dos cucharadas de agua destiladas de agua. Podemos comprarla pero también podemos hacerla nosotros. Vamos a hervir un poquito de agua durante un minuto y después la dejamos enfriar y una vez que ya haya hecho este proceso podemos utilizarla sin problema. Vale pondremos las dos cucharadas de agua destilada y ahora nos queda ponerle media cucharada de glicerina líquida. Yo he comprado esta pero y es un bote muy grande porque no no podía acceder a otro sitio pero si queréis botes más pequeñitos los venden en farmacia. Podéis comprarla allí sin problema. De esta glicerina vamos a ponerle media cucharadita. Yo ya la he probado y la verdad es que me gusta muchísimo y ya está. Ahora ya vamos a mezclar todos los ingredientes y ya tendremos terminado nuestro gel desinfectante casero. Si no tenéis glicerina podéis utilizar aloe vera o alguna crema hidratante que contenga glicerina. Vale pero vamos es muy fácil de encontrar este producto y bueno pues ahora ya lo que me queda es rellenar los botes. Me voy a ayudar de esta jeringuilla. También podéis ayudaros de aquellos embudos pequeñitos que también los venden en los bazares chinos. Creo que he visto ese tipo de de embudos son muy muy pequeños y si no pues ya os digo con una jeringa podéis hacerlo sin ningún problema. Bueno pues ya me quedaría cerrarlo y lo podríamos utilizar. La forma para utilizarlo la forma más correcta para utilizarlo sería darnos 5 pulverizaciones en las manos. Bueno yo me las he dejado llena del polvito de los guantes. Nos daríamos 5 pulverizaciones. y frotaríamos durante 30 a 60 segundos limpiando las bien y haciendo sobre todo pues un poco de hincapié sobre la zona interna de la parte de dentro de los dedos. Y bueno pues este esta sería una de las fórmulas. A mí me gusta mucho porque ya os digo que no queda nada grasiento. Lo absorbe bastante bien pero sí que noto que la piel no queda excesivamente reseca. Bueno pues si te ha gustado este vídeo regálale un like a mi canal que él también te lo agradecerá y si no quieres perderte el resto de mis tutoriales te aconsejo que te suscribas al canal y actives la campanita. Un beso y hasta siempre amiga. Chao. Chau. Chau.